Dices tú que siempre estoy mal Que perdiste mucho tiempo conmigo Que ya no queda nada que hablar Porque ahora solo soy tu enemigo Y mi corazón se ha cansado de este infierno Y todo ese amor se ha convertido en veneno ¿Y dónde quedó el verano del 2016? Cuando éramos felices sin saber Ahora ya es mi turno de hablar Esto siempre ha sido un caso perdido Deja ya de disimular Sé que no te duele haberme mentido Y mi corazón se ha cansado de este infierno Y todo ese amor se ha convertido en veneno ¿Y dónde quedó el verano del 2016? Cuando éramos felices sin saber ¿Y dónde quedó el verano del 2016? Mi corazón se ha cansado de este infierno Y todo ese amor se ha convertido en veneno ¿Y dónde quedó el verano del 2016? ¿Y dónde quedó el verano del 2016? Cuando éramos felices sin saber Cuando éramos felices sin saber Cuando éramos felices sin saber ¿Y dónde quedó el verano del 2016? 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 Gracias.